Hay un montón de cosas acá. ¿Qué vamos a hacer, Flora? ¿Qué es todo esto? No sé, pero me da un poco de miedo, porque si tenemos que competir... ¿Soñé con piratas del Caribe y de repente amanecí con espadas? ¿Qué pasó? Ah, te puedo empezar a decir un par de cosas para que sueñes. A ver, por ejemplo. No, no, dejame pensar a ver qué puede llegar a hacer. Ya se pone a creer que ya me metía, ¿no vos? No, no, no. Sí, necesito una sesión. No, mentira. Bueno, les voy a explicar por qué estamos parados. Claramente hay espadas, vamos a hacer esgrima. Ya los presento, ya fue. Sí, vamos de entrada. Están los chicos de Jeva, de esgrima, por favor. Algunos no tan chicos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien. Bueno, claramente acá hay dos estudiantes y un profesor, me imagino, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y vos arrancaste de esgrima desde...? Yo empecé a los 10 años en la escuela primaria. Y bueno, competí infantiles, competí todas las categorías. Y después, bueno, tuve la suerte de estar en dos Juegos Olímpicos. Competí en Los Ángeles. Vos más para allá. Eso. Competí en Los Ángeles en el 94, en Seúl 88. Y después estuve director técnico en Atenas, Sydney 2000, Atenas 2004. Y Beijing con el marido de la señora. Ahí va. Con Alberto González Villallo en Beijing 2008. En esos tres Juegos Olímpicos. Y ahora soy el director técnico de la Federación Argentina de Esgrima. Estuvimos compitiendo en Lima en los Juegos Panamericanos ahora hace 20 días. Que Esgrima ganó cuatro medallas. Es una actuación muy importante. Lo más picante del esgrima en Argentina está acá en PIC hoy. ¿Se podría decir? Sí, sí. La verdad que sí. Y bueno, tenemos también, bueno, trajimos para ver esgrimas de duelo, de teatro. Para que no sea solamente esgrimas olímpicas. Vamos a poder probar un poco. Vamos a ver. Sí, sí. Y saber para qué sirve cada cosa. Porque yo veo ahí unos cables. Sí, claro. No tengo ni idea para qué son. Para explicarles, o sea, va tan rápido que antiguamente era con vedores. Entonces el vedor, el árbitro, la otra pregunta, tocado, si no, abstención. Pero ahora con esos cables se conectan a un aparato y con las luces indican si el punto vale o no vale. Entonces, sabéis. Sería como una especie de bar. Claro, es como el bar incorporado. Es como un bar, claro, sin alcohol. Y ahora, hay muchos diferentes tipos de espadas, se le dice espada. Sí, porque tenemos florete, espadis. Las tres especialidades son estas, florete, espada y sable. Tenemos florete, espada. Voy a explicar de alguna cosa más fácil. Bueno, empezamos con la espada. La espada es un arma que se toca solamente con la punta. No vale el filo ni el contrafilo. Y vale todo el cuerpo. Le da una pequeña espada. Dale, sí, obvio. Flavia con Flavia. Va a ver una careta. Jequi, una careta más. Yo vine con Jequi, es exgrimista china. Bien. Una exgrimista muy, muy, bueno, apasionada del fútbol. Vino a vivir a Argentina por el fútbol. Una careta. Mirá, Jequi, la que está acá. Esta. La primera. Esa, esa. Ahí va, ahí va. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, una espada para... ¿Trajimos tu espada? Una, acá está. Bien. La espada tiene... Es la única arma... Gracias, piamos por eso. Es la única arma que no hay convención. No importa si atacás, si te defendés. Si el punto... Si vos tocas al adversario, el punto vale. Bien. Ahora remarco esto porque es diferente al florete y al sable, que hay una convención. En espada, el que toca, vale. Si tocan los dos, es un punto para cada uno. O sea, con las otras armas, no. Bien. Y vale todo el cuerpo. Puedo tocarle en la mano, por eso es más grande la gasoleta que en el florete, que no vale la mano. Y puedo tocarle también en el pie, que es un punto. Todo vale un punto. Bien. Perdón. Un segundo, vamos a hacer un pequeño break porque tenemos un nuevo suscriptor, Piojo420. Felicitaciones y gracias por ser nuevo suscriptor. ¿Qué más pasa, Antonio? Vamos, Piojo. Todo muy normal. Estamos en vivo, chicos. A que esto no les pasa en sus horneos. Gracias, Piojo. Menos mal que no agarraron ninguna espada o nada. No, no se sucede. No, no se sucede. Creo que así me da un infarto. Bien, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Van a volver a entrarnos? No, no, no. No sabemos. Segui, avísame, por favor, si entran. No, no, si entran, los cagamos espadas, no te preocupes. Si no, se me hace mal ubicada. Por ejemplo, todos de punta, pie, mano, esto es un punto, pecho es un punto, paro, pierna es un punto. Si tocamos los dos, es un punto para cada uno, no hay ninguna norma. La única posibilidad de que se anule un golpe si uno gira, porque no hay protección, o si el golpe está fuera del terreno, que son 14 metros por dos de ancho. Ahí el árbitro puede decir, si tocamos los dos, uno giró, el que giró, ese punto no vale. O si uno está fuera del terreno, ese punto no vale. Cambio, en florete, florete, lo mostramos y después tiran ustedes. Florete, ahí tenés un florete, mirá. Acá tenés un florete, Flavia, vení, quedate conmigo. Hacemos una introducción. Qué asistente, eh. En florete, si tocan los dos, va a haber un árbitro que determina quién atacó, y el punto es para el que atacó. Por ejemplo, estamos en guardia. Yo hago una fondo y ella me contraatacame vos, contraatacá. Bueno, ahí tocamos los dos. En espada era uno a uno. En florete es uno a cero gano yo, porque yo ataqué. A ver, vamos a repetirlo. Yo fui a atacarla, ella me contraatacó, uno a cero para mí. Por ejemplo, ahora, hacemos un ataque simultáneo, tocamos los dos, en espada es un punto para cada uno. En florete sigue cero a cero. Ah, ok. No cuenta para nadie. No cuenta para nadie porque los dos atacamos al mismo momento. Muy bien. Y ahí sí hay un árbitro que define quién atacó y quién hizo. El árbitro se fija quién atacó. Bien. Y una vez que vio la acción, va a haber un aparato con luces. Si la luz prende, es que el golpe fue bueno. Entonces, si prenden las dos luces, roja y verde, y el árbitro vio que atacó, el que tiene la luz verde, es punto para la verde. Ahí va. Solamente no da el punto si, por ejemplo, el que ataca, que ahora lo vamos a mostrar. Si yo ataco a la pierna y ella me contraataca al pecho, vamos a hacerlo de nuevo, va. Ahí, vos no vas a fondo. En ese caso, ella me toca bien y yo la toco fuera de blanco porque la pierna no vale. Ok. Ahí el árbitro no da el punto, sigue cero a cero. Porque atacaste vos, pero yo ataco correctamente. Va a prender la luz blanca, que indica que el golpe está fuera de la chaquetilla eléctrica. ¿Ven que tiene una chaquetilla de otro color, más gris? Sí. ¿Por qué? Porque está tejida con un hilo de metal. Entonces, cuando yo toco acá, va la electricidad a la luz roja. Ahí va. Si lo toco en la pierna, vuelve por el cablecito de mi arma y va la luz blanca. Entonces, el árbitro ve que el que atacó le va a prender una luz blanca. Y la que contraatacó, luz verde, por ejemplo. Entonces, no da el golpe. Esa es la diferencia. Y la otra diferencia es la frase de arma, que es lo más importante. Que en espada no existe. Si yo, por ejemplo, tocamos los dos. Yo bato y tocamos los dos, gana el que bate. Ahí va. Aunque me toque. Pues tocame. Ahí gano. Siempre se fica quién bate. El que bate último es el que tiene razón. La frase de armas, dale. Ahí está. Otra vez, va. Tiramos libre. El último que bate tiene razón. Y Tobías. Ya lo sabía. Va a tomar el sable. ¿Tiene una careta? Acá hay otro sable. Mirá cómo te... Mirá cómo te... El escudero, cómo tiene preparado. Acá, estoy atento. El sable... Al toque te aprendiste los nombres, aparte. Sí, pasa que es fácil de levantar los manos. El florete, ahí lo agarrás. El sable, la diferencia es... ¿Qué? Ven que es diferente de la protección. Sí. Porque es la única arma que se puede tocar de filo y de contrafilo. Las otras dos es solamente con la punta. El sable se puede cortar. Este es el arma que, bueno, en San Martín, la caballería, el ejército libertador, esto deriva del sable de los granaderos. Ahí va. Que hace la carga de caballería que van cortando. El sable olímpico deriva de ahí. Entonces, las paradas son por bloqueo. Suave. Ahí va. Hay que avisarle, suave. Más picante el sable. Muy entretenido. Esa que te da en la cara te da medio bronca, ¿no? Es el mismo principio. Si yo ataco y él contraataca, por ejemplo, yo ataco, vos contraatacás a la cabeza. Igual que en florete, es un punto para mí. Porque atacaste y él defendió. Y si atacamos los dos juntos, sigue 0 a 0. Y si yo ataco, él para, me contesta y yo le insisto, el mío ya no vale. El de él sí porque bloqueó. Porque bloqueó. Tírenle un poquito. Ahí va. Me gusta, me gusta. Florete. Tengan sin piedad igual, ¿eh? Está todo bien. Acuérdense, somos amigos. Nadie quiere salir colador de acá. Está bien. Con florete van a ir entonces, ¿no? Vamos, sí. Nosotros somos los dos florete. A vos te gustó el florete. Ah, me acuerdo que me aprendí los nombres, por eso. Los dos son florete. Los dos son florete. Campeones de todo. Yo me pongo a arbitrarlos acá. Angar. Bien. Angar. Pueden retroceder un paso o dos pasos más. Un poquito más acá va a ser. Angar. Así se le puede ver bien. Pre. Ale. Alto. Ataque de la izquierda. Blanco no válido. Un poquito más acá. Acá. Ahí va, perfecto. Angar. Pre. Ale. Alto. Alto. ¿Llega ahí o no? No. Golpe al cartel. Para el tuyo. Angar. Pre. Ale. El cartel de led. Alto. Pared de respuesta de Tobías. Uno a cero Tobías. Angar. Pre. Ale. Alto. Toma y tira Tobías. Dos a cero. ¿Por qué no tiran un poco de espada? Usted que tiene la protección. Tienen dos golpes de espada. Ahí va. Me gusta, me gusta. Ahí vamos variando. Ahí ganó Tobías. ¿Qué es lo que decís antes de que empiecen? Digo, hangar quiere decir en guardia. Bien. Vamos para acá, por favor. Angar. Pre. Si ellos no dicen nada, quiere decir que están preparados. Ok. Si no, ¿qué pueden decir? Pará, aguantá, aguantá. Si levantan la mano, dicen no, porque a lo mejor suelta la careta o tienen algún problema que no están cómodos. Pueden decir que no, pero una vez que... Si yo digo pre, las señas son hangar, es que se pongan en guardia. Ok. Pre, y ahí si no contestan ya va a ser alé y si hay punto... Alé sería... Alé es a ustedes. Sería... Comiencen. En guardia, listos a ustedes. Perfecto. Vamos a hacerlo en español, entonces. ¿Y cómo sería en chino, en guardia, en listos a ustedes? Te lo abrigo ahora dentro de Google. Ahora lo googleamos. ¿No? Una alumna mía vino especialmente enamorada por el fútbol a vivir a Argentina. Hinchas de Boca, seguro. No, de River. Fue a ver la final de Beijing, Argentina, la medalla de oro y se vino a vivir a Argentina. Qué bien. Y sí, de Beijing eso no jugó Riquelme ese... Claro, jugó Riquelme. Pero dijo que no, dijo no, no, cuando dijiste de Boca, dijo no. Hinchas de Boca, confirmado, eh, confirmado, hinchas de Boca, genia. Puso medio cara de asco. Para mí es de Boca y nadie dijo nada, así que seguimos. Acá dijo, si nadie dice nada es que vale. Es así. Ángar. Pre, ale. Alto, alto, vamos a ver alto. Esa me dolió a mí, te digo, eh. Ahí, por ejemplo, él perdió el arma. Ahí el árbitro está para eso. Él en un momento se le perdió la empuñadura. Bien. Ahí das el alto. Ángar, pre, ale. Alto. ¿Llega o no llega? Pero, ¿le punta? Sí, sí, sí. Bueno, ahí tocó en la pierna. Bien. En florete, sí, es 0 a 0. Sí. En espada es un punto. Ahí va. Tema calzado. ¿Hay algún calzado? Ese calzado que trajo todavía es porque vino de un campamento. No, 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 no. Y, por ejemplo, si querés estar descalzo como Facu. Y ahora le va a tirar conmigo. Se complica. Ah, ahí va a ver cómo se le va a complicar. Sí, sí. Ahora vamos a mostrar. Estoy tratando de imitar un poco la posición que se pone. Ángar. Para allá. Ángar. Pre. Ale. Bueno, ahí es un golpe doble. Tengo que tocar en la cabeza, en la cara y en la pierna. Un punto para cada uno. Bueno, es lo mismo tocar en el corazón que en el dedo gordo del pie. Ok, es un punto siempre. Ángar. Pre. Ale. ¡Alto! Ahí está, hay un pirata en el mundo. Hay un pirata en el mundo. No, no, no se puede. Así no se puede seguir. Aparte sin careta. Quitemos al pirata que se va a lastimar. Ahora sí. Ángar. Pre. Ale. ¡Ale! 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 No, siga, no, no, me distraje. Pensé que entraran los muchachos de nuevo. Toma, toma, toma. Sigue aterrado. Pre. Ale. Siga, siga, por favor. Eso es plaqué. De punta. Ahí está. Bueno, hizo una acción. Él es floretista. Todavía es campeón nacional de florete. Ganó el sábado pasado en Rosario. ¿Ganaste? Ganó la medalla de oro en florete. Hizo un golpe de florete. En espada no debería haberlo hecho. Ok. ¿Pero por qué es ilegal o por qué no es técnicamente lo correcto? No, porque si ella... Las floretes son ilegales. Las dos son floretistas. Entonces, ella reaccionó como una floretista. Entonces, hizo un amago, hizo un coupé, reaccionó a parar. Y bueno, y por eso tocó. Si ella fuese una especialista en espada, como es Shecky, hubiese, sobre el amago, hubiese arrestado. Y lo hubiesen tocado. Claro. Como no hay regla, no importa quién ataca en florete, y el espadista no reacciona a nada. Viene pinchante nada más. Entonces, por eso tocó. Último toque. Uno iguales. Vamos. Hangar. Pre. Ale. Toca gana, eh. Alto. Ah, no, tarjeta amarilla. Metiste la presión ahí, ¿sabes qué? Tarjeta amarilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, cerraste distancia para evitar la respuesta. Caíste en la respuesta. ¿Sí o no? Puede ser. Puede ser. La tarjeta amarilla. Decí que no. Decí que no. En esgrima tenemos amarilla, roja y negra. En el fútbol tenemos la amarilla, que es una advertencia, y la roja, que es la expulsión. Sí. En esgrima no. En esgrima, ella hizo una, tiene una amarilla. Ahora, listo. Si hace lo mismo de nuevo, le saco roja, que indica un punto en contra. Ahí va. Como que las han tocado. Y después, cada infracción que hace son zonas acumulativas, roja, roja, roja. La tarjeta negra es la expulsión. Chao. Que es si hay mucha violencia, o si hace una trampa. ¿Alguna de las escas? ¿Descalificación. ¿Cómo? ¿Alguna de ustedes? ¿Alguna de las escas? ¿Alguna de las escas? ¿Negra nunca? Profesionales siempre, viejo. Siempre, siempre bien. Más acá, por favor, porque así no. Y esa punta, mirá, ahí me parece que sale 90 euros esa hoja. En el lado, por favor. La punta esa. Bueno, entonces, ahora sí. Hangar, toca gana. Pre, no hagan acciones de florete. Por favor. Pre, ale. Alto, tarjeta roja. No se puede detener. No se puede detener. No se puede detener. Un minuto, pero 0 a 1. Pre, 2 a 1. Podés empatar o perder nada más. Hangar, pre, ale. Que no hay empate en el nivel, pero acá es una solución. Alto, victoria. Tocada, 2 iguales. Finalizó. Hacemos, pasamos al sable. Pasamos al sable. Y ahora vamos a hacer 2 golpes de sable. Y que es la primera vez que Flavia toma un sable. Creo que hace 10 años. A poco es. Pre, ale. No, esto me parece que lo voy a tener que suspender. Negra directa. Hangar, pre. Uno de una. Ale. Alto, bueno. Se suspendió el encuentro. Se suspendió el encuentro por técnica defectuosa. Se suspendió. Bueno, si quieren pasamos el grimo de duelo. Ah, ¿en serio lo suspendió? Me mató. Sí, sí, lo suspendió. Se nos ha suspendido, precisamente. Acá no se jode. Esto es profesional en serio. Por supuesto. No, yo no me voy a poner mi prestigio en juego. No, 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 por supuesto. Lo que acaban de ver es casi esgrima de duelo. Bien. Lo que se hace, si te das con el changuito, salís cargando el auto y viene alguien con una baguette, sería la misma defensa de lo que hizo Flavia. O sea, tirar a lo que dé. Ahí traje, por ejemplo, los sables de duelo. A ver. Que Flavia ponés que hubiese sido muy buena. Pero por favor, querido. Este es un sable original que tiene 120 años. Mira el sable. No sé si querés después hacer algún desafío. Estas son las armas de teatro. Este es un florete francés. Ahí va. Este es como un original también, ¿no? Sí, es un florete para la esgrima escénica. Que en la esgrima escénica la diferencia es que, digamos, hay rutinas. No, 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 no es a tocarse, sino se marca y se marca cada momento. Claro, es más una coreografía, por así decirlo. Exacto. Exacto. Y esta es bueno para ustedes dos. Yo los dirijo. A ver. ¡Hagan! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Usted! ¡Claro! Eso. Tienen que hacer la coreografía. La coreografía. La coreografía. Le marcás y cuando él está ahí, más arriba, porque la frente... Ahí me va, claro, me va a clavar igual. Más arriba. Ahí va. Ahí va. Y ahora vos le vas a marcar al flanco. ¡Hangar! Al flanco. ¡Uy! ¡Eso es maravilloso! Y de ahí vos vas a girar así. ¿Esto está chequeado? Sí, está chequeado esto. Van a girar así. Entonces, cuando él te presiona para abajo, te van a volver. Y ahí forcejean. ¿Qué? Con esta mano, con esta mano, y forcejean, forcejean. Obviamente que él te va a ganar. Te tira al suelo. Te re machirulo, che. Te tira al suelo. No, tengo una espada más grande, fíjate. Te tira al suelo. Cae tu espada. Y ahí, en ese momento... Cagaste, Floral. Sin códigos, es un sin código. Te va a dar una posibilidad más. Claro, una tregua te va. Entonces, él gira. Vos te levantás. Él gira. Él gira. ¡Zah! Pero gira. Vos te levantás con elegancia. Vuelven. Con elegancia. Vuelven. ¿Vos te estás acordando de todo lo que hay que hacer? Sí, olédate. En ese momento, deja caer. Deja caer. Reza. Se pone a rezar. Se arrodilla. Y ahí decidí qué haces. ¿Qué haces? ¿Lo perdonás o no? ¿Tenés florete? Tengo. Lo perdon. Le da un beso, entonces. Y ahí le da un beso. Bueno, bueno, aplaudí. No sé. No, no. Gracias, gracias. Ahora, yo pensé que con la espada más grande te iba a ganar yo. Al final me distraje. Rematás siempre a tu enemigo porque te van a cagar. No le des una oportunidad. Qué suerte. ¿Cómo vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer una demostración. Ahora ustedes se van a tirar. Ahora se van a vestir. Bien. Y Tobías te va a dar. Sí, vamos a hacer. No nos cagues a palazos, por favor, te pido. Vamos a ver si podemos hacer tirar. Tiramos cruzados. ¿Primero? ¿Dos contra dos? Claro, dos contra dos. ¿Cómo lo armamos? ¿Mixto o sí? Un mixto. Pensá vestirte, dale. Bien. Ponete. No hagamos espada porque él está descalzo. ¿Por qué? ¿Está? ¿Me pongo en las zapatillas? Sí, me pongo en las zapatillas. Pará, pará, me la pongo. ¿Sí? Sí, por las dudas. Mirá, a ver a ella cuál le queda. A ver. Creo que este te había probado. Sí. Le ponemos unos protectores. Sí. Le voy a poner un protector abajo por las dudas. Ahí está, el de plástico. Sí, gente, tengo zapatillas. ¿Tenés zapatillas? ¡Qué desilusión! ¡Chequi! Ayudale, por favor. Sí. Sí. Ay, qué bien. No necesito ir al cirujano. ¿Este será el mío? Sí. Ah, mira, me ponen eso. Lo más sexy que verán hoy. Yo quiero que Facu se ponga también. No, pasa que las mías están más abajo. Eso te lo ponés abajo en la primera y... ¡Ya fue! Alboriche. ¿Sos de Boca, entonces? ¿No podemos confirmar que sos de Boca? Se dijo que no. Mirá qué mal se pone. Pero sí, me dijo Riquelme, Boca. Porque viniste a la Argentina por fútbol después de 2008. De hecho, sí o sí tiene que ser Boca. Sí, entonces... Oh, pero selección, a sacar. Ah, bueno. Pero en la selección de 2008, estaba Riquelme, que era de Boca. Ícono de Boca número uno. Decime, por favor, que sos de Boca. Si no, mentíme, dame el gusto. Mentíme, dame el gusto, por lo menos. ¿Se escuchará bien el micro ahí? A ver. El micro. Bueno, muy bien. ¿Son derechos o surdo? Espero que sean derechos. Yo derechos, sí. Las dos derechos. Ay, qué lindo ese detalle eres. Sí, permiso. ¿Cómo hacemos? Empezamos, le explica... Ahí estamos bien. Explicarle un poquitito vos primero. Dale una clase... Ahí está. Explicarle mínimamente y después... ¿Cómo lo hagan? Dale una clase a vos. Toma, ponete... Ponete la mano. Ven más acá. Y ahora... Él te va a explicar... Y después... Siganme, de los buenos. Cuando termina... ¿Vos le vas a...? Sí. ¿Vos le vas a...? Lo vas... Ahí. Me siento un poco rara. Así, tía. O sea, ahí. Estos de atrás solamente sostienen. Un poco más así sería... Sí. A ver cómo lo agarrás vos. Vamos a hacerlo de a dos porque... ¿Y estos tres dónde iban? Ah, perfecto. Es un poco así. Listo. ¿Esto se tiene que abrochar también? No, no, no. Perfecto. No me pasa, digo. Soy medio culón. A mí me dicen que parezco chef. Me están pidiendo ravioles con tuco. Ah, qué bien. A ver, ponemos más o menos... Pongo esto. Permiso. Que esté coherente antes de... Antes de hacer el desafío. ¿Se ve algo con eso? Sí, se revés, se revés. Sí. Atacate el barbijo de la careta. Bueno, no me cagés a palo. Ahí va. Vengo más para acá lejos. Díganle a mi vieja que la quiere una bocha y que bueno, si vuelvo con un colador, vamos a hacer lo que podamos. Si yo quiero ver eso, me hiciste parar, no. Ok, ok, ok. Tocá de hierro. Ahí. ¿Estuve bien? O para atrás me tengo que ir, ¿no? Como un poquito ahí. No, no, no. Ok. Para, después tenés que responder porque la vez que me paraste, me tenés que tocar atrás. Ah, ok. La parte de tocarle... Pasa que me asusta. Pará, perdón, permiso, voy a hacer algo. ¿Está? Perfecto, ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Me amagó, cagué. Contraparale. ¡Uh, me la puso! No, mentira, vamos, vamos. Contraparale un poco. La mano arriba acá. Eso, eso. ¿No hay ningún punto todavía? Sí, como 15 de él. No, no, es una clase, no lo estamos... Ahí va, ahí va. Ahora después te toca a vos con Flavia. Ya querés que pierda yo, ¿no? Ahora te toca, ahora Flavia, así lo hacemos. Es más, dale Flavia. ¿Cambiamos? Ahora, ahora cambiamos de... No, 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 no. Pasar a empezar a la máscara. No, ahí le paso a mí, le paso a mí. ¿Sí? ¿Me empasás tus poderes? Sí. Venga, se arriba, eh. Espera, eh. Ahora sí. Tiene un Lora florete. ¿Sabés cómo agarrarla? ¿Así? Eh, más o menos. Explicarle vos mejor que yo. Pero la agarré bastante bien. Sí, bien, bien. Perfecto. Unato. Vamos, Flora, eh. Saludamos, primero el saludo, que está bueno. Hola, ¿estás acá? Dale, Flora. Adelante. Sí, Flora. Ahí, al público y abajo. Dale, Flora. Es tuyo, Flora. Al centro y para adentro. Ahí, que hay la guardia. Mira, arriba, arriba. Ahí hay la guardia. La tiene al revés. Si, ah, así. Ah, así. Venía derecho adelante. Se tiene derecho adelante. Se tiene derecho adelante. Se tiene derecho adelante. Si, paramos las piernas ancho de cadera. Y flexionamos la rodilla. Ahí va, perfecto. Ahí. Te cansa igual esto. Famos. Uff. Yo, pues, no estoy entrenado un carajo igual. Pero bueno. Un poco de vuelta. Bien. Entonces, si voy a atacar. Como así, nada. Uy, que tengo un cagaje. Parada. Bien, conté. No duele. Que, a mí no te ha dado. Decay que no me duele. Poné en la mano. Pinchala toda, Flora, dale. Lo ponga arriba. El brazo. Ya sabemos que es lo mismo. Como suscribimos, llevamos algo muy bien. Ahí. Perfecto. Y ahora caminamos. Me seguís. Adelante. Atrás. Atrás. Toco. Vale. Me defiendes. Y ahí. Ahí te defendes y tocas de vuelta. Bueno, ahora vamos a hacer el fondo. ¿Cuál es el fondo? Es la acción ofensiva. De prima. El primero es estirar el brazo. Vamos a salir la pierna de adelante y queda en posición de estocada. Ahí. Sí, levantalo. Levantalo. Eso. Ahí. Y el pie de atrás viene en el piso apoyado. Ok. Vamos, Flora, ¿eh? Ya sabes cómo. Estocada. Bien. Hacé un par de paradas porque después cuando tire no lo va a poder parar. Parada y toco. ¿Cómo? Bien. ¿Sabés? Sí. Defendete porque te va a caber, ¿eh? Defendete porque te va a caber. Me va a recaver, boludo. Flavia, tirale. Lo que pasa es que él se defiende mejor porque es de boca. Por eso, tirale un poco en serio a Flora para que después, si no, Facu le va a ganar. Si no, que se defienda, que pare alguna cuarta, algo. Con brazo recogido para... Bueno, yo, ¿ya está? ¿Está preparada? Bueno, Facu, en guardia. Ahora, 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 vamos a hacer... Ahora sí. Vos, mi maestro, le vamos a romper, ¿sabés qué? Todo el traje, ¿le jugamos con ella? Sí. Pero ahora es real, a tocarse realmente. Angar. No, a tocar, no. A tocarse... Solamente en el tronco. Ah, este es más grande. Perdón. Angar. Saludo, por favor. Primero, saludo. Ay, ¿cómo no es? Sin la careta, saludo. No, ahí este es más chiquito del que usaste antes, ahí. Facu, la careta, arriba. Acá te la careta. Primero se saludan. Ah, yo me la saqué. Vos vas a hacer tres puntos, tres puntos. Saludo. Como les enseñó, como les enseñó Clavia. Uno, dos, al revés. La pierna... No. Estoy sospechando que no soy derecha, ¿eh? Sí, sí, yo también. Miren, miren si acá hay... Yo no tengo mis dudas ahora. Un descubrimiento. Uno, dos, tres. Tres. Careta. Y le vamos a ponernos de... Le vamos a poner dos vedores. Tobías de vedor acá, por favor. Solamente si pregunto. Porque si no, por favor, se va a complicar. Y Flavia de vedor. Ok. Ok. Angar. No, por favor. Así. Esta mano acá. No presto atención a esta señorita. Ahí. Flexiono las piernas, flexiono las piernas. Tiene que tocarse en el pecho, únicamente. Y el que bate tiene razón. Y el que ataca tiene razón. Angar. Pre. No se muestra. Que no diga Ale, no se puede mover. Inmovil. Angar. Pre. Ale. Ataque. Para y respuesta. ¿Dónde toca? Acá. El blanco. Médico. Médico. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues esto recién empieza, Flavia. ¿Cómo? Te puse una seta de mentiras y me pegaste en la costilla. Eso. No voy a ganar. A punto a la teta entonces. A ver. Angar. Se está poniendo un guardia al revés. Angar. Pre. Ale. Alto. No, brazo, brazo, brazo. ¿Gané yo? No, no. No vale en el brazo. No vale en el brazo. No vale en el brazo. Angar. Que sale la bola. Pre. ¡Eh! Perfecto. Pero ¿cómo? El vedor dice en una barbaridad así. ¿Vos sos mi entrenador? Perdió toda la seriedad. Angar. Pero yo le di florete. Pre. No me mire, por favor, señorita. Perdón. Pre. Ale. Alto. Ataque. No vale. No hay golpe. Señor Pies. No hay golpe. No hay golpe. Pre. En espalda hubiese sido de punto. Florete no. Angar. Pre. Alto. Acá hay una irregularidad, me parece. ¿O no? ¿Yo? No, me pareció. Angar. ¿Qué dices? Pre. Ale. Alto, alto. No, no. Hay algo raro. Perdón. Acá me parece que vos tenías una ventaja. Perdón, eh. Ah, se abrigó. Sí, no, mirá. 10 centímetros más largo. Mirá. Mirá. No, no, pero mirá, mirá. Tuve un momento de desafar. Típico de vocero, eh. Tuve un momento de desafar. No, no. Este es tuyo. Bien. Un golpe de penalidad. 1 a 0 va ganando... Flora. Flora. Muy bien. Angar. 1 a 0. Ahí está bien. Pre. Ahí, el tiro de bordo ahí. Yo voy a tener preparada a la próxima. Flora. Flora. Uh, 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 uh. A ver quién hace la revolución. Angar. Ahora sí, vamos a ver realmente. Pre. Ale. Alto. Un punto. Vamos. 1 a 0. Angar. Pre. Ahora sí. Ahora está parejo. Ale. ¿Te voy a poner? ¿Te voy a poner acá? Sí, acá. Sí. Ay. ¡Alto! tarjeta amarilla, no puede poner el brazo sustituyendo a blanco si pone ahí, es arriba 1 a 0 1 a 0 Flora 2 son los que dan dirección Flavia, vos sos la vedora de cualquier cosa Pre, Ale ¡Al codo! ¿Dónde llega? ¡144! ¡Acá, piso mierda! ¡No hay golpe! ¿Cómo vamos? 1 a 0 Ahí está 2 Pre Ah, 1 a 0, sí Pre Ale Alto, ataque de Facu Llega, uno iguales Uno iguales Todavía no marcó el score Está marcado 1 a 0 todavía Ahí va, 1 a 1 Ahora sí No, no, no Viene con delay, por eso Pero no, no, no Me desconcentro, sí Pre No te podés mover, Flora Ah, fue sin querer Tarjeta amarilla No hay, no hay sin querer Amarilla La próxima es roja ¿Cómo reparte tarjetas de este juez, eh? Ale Alto Simultáneo Espalete tuyo Pre Ale Alto Vos, por favor, ponete a este lado Porque tenés la espalda acá No te quiero lastimar, Flora No, no, porque el vedo tiene que ir de frente Ah, ok, ok Pre Alto ¿Puedes correr el cabello, por favor, que lo distrae? ¿Acá? Para atrás No puede, acá no puede tener el cabello ¿Él se distrae? Este se distrae con cada cosa, te digo Yo decía, había trampa Distancia, distancia Paso atrás los dos Paso atrás Paso atrás Pre Ale Alto ¿Quién bate? Simultáneo Yo bato ¿Simultáneo? ¿Vos batiste también? Yo batí, yo golpeé Simultáneo, simultáneo Pre Ale ¿Quién bate? ¿Otra vez lo mismo? Batí Simultáneo Alto ¿Quién bate? No, yo batí Ella dice que bate también, eh Pre Ale ¿Qué batir? Alto Eso Victoria 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 La mano La verdad que soy un capo, estoy invicto en el rima, boludo ¿Quién qué va? No, la mano ¿Qué es la espada? La mano Te felicito Bien jugado Fueron una gran contrincante Bueno Estuve ganando un a cero pero te lo pude dar vuelta Me agite más que Super batir Otro, en otra oportunidad voy a ver si podemos traer los app Porque veo es muy difícil por los veedores que están distraídos Sí Si se puede Si, a mí me hacía un montón y al final me soltaste la mano Las luces Por eso, no, hay espacio, había hablado con el productor Para poner las luces Para poner las luces Veo que hay un espacio A lo mejor se puede Podemos tener un aparato pequeño Entonces cuando ellos tiren Se va Si no tocan Se van Prenderá blanca Y si no prenderá el color Perfecto Ya La dejamos pendiente Bien La dejamos para la próxima Yo quiero seguir haciendo esgrima Que nos vengan a visitar Ahí va ¿Dónde podemos ir a visitarlos? Estamos en gimnasia de Grima de Buenos Aires En Giva Bien Bartolomé M3 ¿Te tenés que entrenar? ¿Ahora te vas a entrenar? Ya terminó Esto es una con todo Gracias Fabián ¡Gracias por ver el video!